El 24 de noviembre de 1961, la Asamblea Legislativa de Costa Rica crea el Premio Nacional Magón. Como máximo reconocimiento que el Estado costarricense otorga a personas nacionales o residentes que han dedicado la mayor parte de su vida al desarrollo cultural de nuestro país. Desde entonces, cada año se nombra una nueva persona galardonada. Galardón 2007 María Eugenia Dengo Filósofa, humanista y pedagoga. Considerada una de las principales pensadoras y educadoras del siglo XX. Recibe el galardón por su trayectoria educativa, su acervo literario y su gran conocimiento sobre el ser costarricense, ejerciendo un importante papel como conocedora de las identidades y las culturas nacionales. Su visión de la educación estaba vinculada en fomentar y desarrollar los ideales de justicia, libertad y cultura. Representa una generación de educadores y educadoras costarricenses que con su esfuerzo, dedicación y trabajo, sentaron las bases de nuevos modelos educativos. Créditos Ministra de Cultura Silvi Durán Salvatierra Directora de Cultura Sofía Iglesias Fischel Fomento Cultural Irene Morales Cot Coordinación Georgina Zibaja Quesada Propuesta Museográfica Michael Vargas García y Pamela Campos Chavarria Investigación Pamela Campos Chavarria Diseño Gráfico y Ambientación Michael Vargas García Fotografías Fotografías 1961-2010 y 2013-2017 Archivo Ministerio de Cultura y Juventud Fotografías 2011 y 2012 Cortesía Archivo Periódico Semanario Universidad Edición Fotografía y de Video Nicole Román Jiménez Realización Musical Roberto Roque Revisión Filológica Carla Salguero